¿Qué tal? Muy buenos días amigos de las redes sociales de TV Azteca Jalisco. Para comentarles que hace un par de minutos se registró un sismo en la zona metropolitana de Guadalajara que se sintió en varios puntos del estado de Jalisco. Y es que de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, bueno pues dio a conocer que el epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de Tezistán, Jalisco. Esto con una magnitud de 4.4 grados en la escala de Richter, que se registró en punto de las 10 de la mañana con 9 minutos y 23 segundos. Hasta el momento no se han registrado más réplicas y tampoco daños estructurales. Sin embargo, muchas personas como en este momento estamos viendo han sido evacuadas y poco a poco comienzan a regresar a sus labores cotidianas. Así que habrá que estar muy al pendiente de lo que arrojen las autoridades en cuanto a las cifras después de este sismo que se registró la mañana de este día martes. Esta es la información hasta el momento. Sigan pendientes aquí en las redes sociales de TV Azteca Jalisco. Gracias. Gracias.